¡Aplástalos! ¡Aplástalos! No hay rendición sin condición a cambio de liberación Yo prefiero la rebelión y ese cabrón contra la puta pared ¡Aplástalos! Si tienen fe ¡Aplástalos! Si mueven un pie ¡Aplástalos! ¡Vamos aplástalos! Si ya sabes el lema aplástalos Bajan los párpados Llegan los bárbaros ¡Qué escándalo! No huele a escándalo ¡Escándalo! ¡Báralos! ¡Báralos! ¡Bándalo al triángulo! ¡Escanciados para los vándalos! ¡Este rectángulo! ¡No me jodáis con ese rollo! ¡Me apilas! Antes de estos vi llevar los levis apretados ¡Así que tira! ¡Tira! Tranquilízate y respira Cuanto más grande eres más crezco como Godzilla Este es mi escriba que practico y que puedo enseñar Un toque más te aparto de la fila Pelear no vas a vacilar en este ring Se viene a sudar Es para alabar el flow que yo te muestro en este lugar ¿Quieres escapar? Sales a cazar Te van a atrapar Maltratar tu cuerpo hasta hacerte llorar Yo pongo a bailar A los verbos en círculos de fuego Como escorpión te clavo el aguijón matando muero No hay suero Mi cura, pasta, enfermedad De rap te cancha de por vida No jamás te vas a soltar Avanzar y esquivar Mi visiva Destrucción masiva Esriban sus rimas Te diva Arriba como Shiva Activan Sentimientos, tira Se ponen en fila Filan sus rimas Y esquilan a lo guila A lo asesino en frila Y atitilan sus pupilas Y esos síntomas que rilan Y al final Ya no podrán escapar Que aplástalos, devástalos Destrózalos Arrástralos, atáscalos Y luego de una pata Desatáscalos Si te faltan al respeto Alguno de estos bastardos Es lo que has de hacer Y de enseñarle a tus vástagos Castígalos al suelo Tíralos A los ojos Míralos Intrígalos Que vean el infierno Y míralos Sabes lo que digo yo Si puedes así Míralo Somos apisonadoras Sin destino Bajando toda hostia Sin frenos Por el camino de tu casa Arrasa donde pasa Y no se para No llevo máscara A ver quien me desenmáscara Diciendo paridas No se cansan Son tambaras Diciendo mentiras Pero esto les aplasta Les desgasta Les masca Se cierran en su cáscara Pero no les basta Acabarán por el suelo Tiraos como si estuviesen de ciego En una tasca Si pica Pues rasca El forro este chorbo Se lo chasca No le hace ascos Ni a la chusta Pero si a la chusma Que se esconde entre las sombras Y murmura Por eso les aplasta Con su cerebro Vendidura No es que esta suerte En una herradura Ni pomada Para tu memoria Esa herida no cura No se cierra No supura Solo una cosa es segura No me iré Mientras el micro Me pida mi ayuda No es rendición Sin condición A cambio de liberación Yo prefiero la rebelión Y ese cabrón Contra la puta pared Aplástalos Si tienen fe Aplástalos Si mueven un pie Aplástalos Vamos aplástalos No es rendición Sin condición A cambio de liberación Yo prefiero la rebelión Y ese cabrón Contra la puta pared Aplástalos Si tienen fe Aplástalos Si mueven un pie Aplástalos Vamos aplástalos Si ya sabes el lema Aplástalos No es rendición No 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 es rendición Arrastralos Atráscalos Destrótalos Devástalos Están marcaos Puro underground Estáis caos L.O.R. Es un Y más tres ¿Qué? Eliminando estrés ¿Cómo es? ¿Cómo es? 2009-2010 ¿Qué? 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 Aplástalos Vamos Aplástalos